Este problema, sigo sufriendo hasta hoy día el hostigamiento de este hombre, incluso desde la cárcel, dañándome a mí y a mi familia. Hoy día estoy imputada por violencia familiar con prisión domiciliaria. El Ministerio Público pidió mi prisión preventiva en un caso de febrero de 2022. Como recuerdan, él había mostrado su quemadura. Ese mismo día yo había denunciado que él me agredió. Esto consta un certificado médico de la regional donde yo estaba agredida en todo el cuerpo y él solo tenía su quemadura. Yo tenía un bebé de cuatro meses, tuve que defender mi vida y la de mi bebé. Y esta fiscalía hace tres meses me imputa y hoy día yo recibo llamadas de este hombre desde la cárcel diciéndome o terminas el caso de Luque o te vas presa. Y así es, hoy estoy presa en mi casa. Para mí es lo mismo que estar presa en una penitenciaría o lo que sea porque mi hija no va a la escuela desde ayer. Mi bebé está enfermo. Yo no tengo opción de llevarla al doctor. No tengo cómo trabajar. Me quitaron, me dejaron sin trabajar, me dejaron en la casa. ¿Quién le da de comer a mis hijos? ¿Quién es el fiscal que te imputó por lesión grave? Estoy imputada por violencia familiar y ellos querían agregar lesión grave y intento de homicidio doloso en grado tentativa. ¿Qué fiscal? Rolando Rivas de la Unidad 4 Denuncié el hecho donde él me agredió y dije que tuve que defenderme y ellos se agarraron de mi declaración para inculparme, siendo que dije que fue legítima defensa y hay muchos videos que corroboran que el hombre intentó asesinarme. Tuve que fingir que estaba muerta para no ser asesinada. Y hoy día esta fiscalía me deja sin el pan de cada día para mis niños. Yo soy su sostén. Quiero hablarle al fiscal general del estado. Quiero, por favor, que tome acción de mi caso. Que le investigue a este fiscal por su mala acción. Hace un mes que intento hablar con él y siempre hay una excusa. Mientras continúa el hostigamiento por parte de su expareja desde la cárcel y la justicia siga con la medida, Paola no solo seguirá presa del miedo, sino en prisión preventiva por haberse defendido.